Viernes de Niñerías Yo soy Dana Bustamante Yo soy Valeria Gómez Yo soy Arianna Suárez, bienvenidos a Unius, el noticiero digital de Cato Media Veamos los titulares Gobernador del Guaya se pronuncia de la masacre en Durán que dejó seis muertos y dijo que no están para Niñerías No es broma El país no aguanta más de correísmo y anticorreísmo Fueron las palabras de Leonidas Isa Fuerte El gobierno dará más dinero a los deportistas que ganen medallas en los Juegos Olímpicos Nice, nice, nice Ay, el gobierno, el gobierno y su don para poner a personas increíbles en cargos importantes Personas como Vicente Aguad en la gobernación del Guayas Atentos, por favor, no sé cómo explicarlo Aguad es parte del supuesto bloque de seguridad de Durán Y decimos supuesto porque no sirve Recordemos que días atrás se registró una masacre en el cantón que dejó seis muertos Y amigos, no estamos diciendo que el bloque sea un fracaso Pero es que sí lo es Pero mejor escuchemos qué opina Aguad En lo más mínimo, en lo más mínimo un fracaso Porque uno fue a un espacio privado Punto número uno O sea, no podemos esperar que tener policía en el espacio privado Estar cuidando a la persona antes de que vayan a dormir O que vean qué están haciendo O que si van a tomar Es que no puede ser real No puede ser Es decir que si el gobernador estuviera cazando a un asesino en serie En Estados Unidos diría No podemos capturar a Jeffrey Dahmer Todos sus asesinatos ocurrieron en propiedad privada I don't know ¿Quién dijo eso? ¿Quién mierda dijo? Pero sigamos hablando de nuestra linda política ecuatoriana El líder de la Conaya, Leonidas Isa Dio declaraciones en Teleamazonas Y se lanzó a algunas cosas Este país no aguanta más el correísmo y el anticorreísmo Ni Correa ni Novoa fueron prácticamente las palabras de Isa Pero hagamos una pausa aquí porque Isa tiene su punto Y es que debemos aceptar que si alguien habla mal de Novoa De una le dicen correísta o borrego Y si se habla mal de Correa Entonces es Novoista Y nosotras les decimos que nos han dicho de todo Pero sigamos con las declaraciones de Isa Que dijo algo más Con todo lo que significó el gobierno de Correa Ya como persona Creo que las condiciones políticas Jurídicas de ahora Es imposible que pueda volver a gobernar Ay, ay, ay Estas declaraciones como que no le gustan a la revolución ciudadana Y por cada Twitter de este que mande Mandaremos 10.000 Diciéndole eres un cobarde Y hoy Daniel Pintado recibió su medalla de oro Por los 20 kilómetros de marcha en París Particular a lo cristiano Ronaldo Bueno, la medalla no es lo único que recibirá el deportista En 2022 el Ministerio de Deportes firmó un acuerdo Para que reciban un incentivo económico El ecuatoriano que gane una medalla En los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París Ayer el Prezi anunció un aumento a ese incentivo Por fin El que ganaba oro antes recibía 100.000 Ahora recibirá 150.000 El plata 125.000 Y el bronce 100.000 dólares Nada mal, eh Nada mal, Prezi Pero bueno, ahora por favor Comencemos a dar apoyo y recursos a nuestros deportistas Desde antes que compitan Y no después Porque si ahorita ganan medallas a punto de garra Imagínense lo que pasará Si hay eficiencia del ministro Claro El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre Y una noticia bonus Ecuador reconoce a Edmundo González Como el ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela Señalando que la voluntad de los pueblos no se toca Lo mismo ocurrió en Estados Unidos Donde su secretario de Estado Antony Blinken Dijo que estaba claro que fue González Quien obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones Ustedes reconozcan este noticiero con su like Y comentando que les pareció Los leemos Y cerramos la semana con este perrito Ay, tiene lo más lindo de la cancha Que tiene pelito Que tiene ojito Que tiene uñita, patita, patita Un gran abrazo y nos vemos el lunes